Lo mejor de la tradición, de Oriente y de Occidente, en beneficio de la salud y el bienestar. Rubén Arana lleva 40 años de estudio de ambas tradiciones y las ha aplicado en el tratamiento de las más diversas patologías. Medicina tradicional china, kinesiología, homeopatía, psicología. Rubén Arana ha desarrollado su propio sistema de desprogramación biocuántica que ayuda a superar los bloqueos y limitaciones originados por nuestra mente. Aborda al ser humano en todas sus dimensiones teniendo en cuenta los diversos factores que afectan a nuestra salud y realizando diagnósticos precisos. Alcanza la perfecta armonía de cuerpo, mente y espíritu. La clave de nuestro bienestar. Rubén Arana, el ser humano tratado en su plenitud. Bienvenidos a una nueva entrevista del canal Nueva Humanidad con un fiel colaborador que nos llega desde Argentina. Hoy vuelve a estar con nosotros Rubén Arana. Bienvenido Rubén. Buen día, ¿qué tal? Un placer y un gusto compartir con todos ustedes. Siempre con ganas de hablar contigo con esta conexión directamente desde Argentina, desde el centro TAIS. Ustedes saben que Rubén Arana es el director de este centro y que es creador del sistema de desprogramación biocuántica. Es naturopata, muchas cosas más. Ya la han visto en la presentación de este vídeo, de esta conexión. Y hoy nos va a hablar de un tema muy importante, un tema diríamos que muy básico, muy conocido y a la vez desconocido. Es la enfermedad como camino. ¿Por qué la enfermedad como camino, Rubén? Bueno, es interesante la pregunta en sí. Este título tiene que ver con un libro muy conocido, en el mundo seguramente muchos de los que están escuchando, de un autor que es Tower, bueno siempre me encuesta el apellido, porque es un apellido difícil, es decir, Detlefsen, creo que es, y es un libro que ha marcado el camino de muchos de nosotros que estamos en el área de la salud. Y la respuesta es la siguiente. La enfermedad como camino es porque el cuerpo es la última manifestación de todo un conjunto de sistemas que conforman nuestro ser. Entonces, al ser el último punto de manifestación de todo el conjunto de nuestro sistema, es el lugar de respuesta o de manifestación, o si se quiere, de choque, de lo que ocurre en todo el sistema. Entonces, lo que ocurre en nuestro cuerpo nos va mostrando qué es lo que tenemos que corregir dentro de todo el sistema. Este sería como el tema clave, ¿no? Entonces, el cuerpo manifiesta los desórdenes de sí mismo o de niveles superiores que están integrados. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si yo esfuerzo en mi cuerpo más allá de los límites normales, tendré cansancio, dolor, según sea la forma en que lo vaya a forzar. Si yo hice ejercicios muy excesivos, voy a tener mucho dolor. Si yo comí mal, voy a tener dolor de estómago. Si yo descansé poquito, voy a tener cansancio, lo que lo digo. Entonces, esto está manifestando las dificultades del propio nivel del cuerpo. Pero además, el cuerpo expresa otros cuerpos superiores que conforman nuestro conjunto. Ejemplo, en la clasificación del sistema hindú de siete cuerpos, tenemos el cuerpo físico, el doble etérico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo astral, el cuerpo mental. Y cada uno de estos cuerpos están interpenetrados, están interconectados. Entonces, si algo ocurre en mi doble etérico, que es la capital afina que seguramente muchos ven, que está a medio centímetro de un centímetro del propio cuerpo físico, que se puede ver en las personas, puedo manifestar allí, en el doble etérico, agresiones energéticas derivadas de geopatía, de cruces de napas subterráneas, de radiaciones cósmicas que estoy recibiendo, o energías negativas proyectadas desde afuera, desde personas, tipo magias. Y todo esto genera una alteración en el doble etérico, alterando meridianos, chakras, capas del aura, que luego va a ejercer efecto en la parte física, en el cuerpo físico, y en la parte emocional y mental. Entonces, ahí tenemos un segundo nivel de cómo actúa y cómo manifiesta el cuerpo físico, un desorden de otro nivel. O sea, ese desorden dio en el cuerpo energético. Entonces, es muy importante ir entendiendo esto de a poquito, donde todos los cuerpos están interpretados y todos pueden ser dañados en conjunto o por separado. Entonces, lo que ocurre en cada cuerpo, afecta finalmente al cuerpo físico. Y todos ellos interactúan entre sí, todos estos cuerpos que tienen diferentes vibraciones y niveles, ¿actúan entre sí? O sea, si nos afecta la parte más externa, ¿poco a poco va entrando a las capas más profundas o no? ¿Se queda en la externa? Sí. Mira, hay una cultura oriental, se dice, por ejemplo, en los chinos, se habla de que las causas pueden ser externas, o sea, de origen, por ejemplo, climático, por exceso de frío, exceso de calor, exceso de humedad, exceso de sequedad. Entonces, viene desde afuera, me afecta desde afuera, y empieza luego a penetrar y afectar mi cuerpo. Eso es climático. También puede afectarme desde adentro, si es algo emocional, y puede afectar a los otros cuerpos. También puede afectar, puede ser de origen traumático, que venga por una situación, un accidente. Entonces, me afecta desde afuera. La mayor parte de las personas que no están expuestas a factores climáticos, tiene que ver con la parte emocional climática. Y eso genera a veces un nivel de estrés muy alto, que luego se manifiesta como una enfermedad, como una forma de resolución del conflicto. Por eso decimos la enfermedad como camión. Entonces, si el conflicto emocional que se generó es muy fuerte, y además ese conflicto emocional es vivido de soledad, yo no puedo hablar con las personas sobre esto que viví. Y tampoco pudo ser resuelto en el momento en que se generó. Esto se va a llamar conflicto programado, porque va a generar o va a programar una futura enfermedad, que luego se va a manifestar a nivel corporal para sanar el conjunto. Y fíjense que digo para sanar el conjunto, no para enfermar. Eso es importante, porque además, perdón, nos das a conocer que todos los traumas dejan huella y que por lo que veo, por lo que explicas, creo que es mejor que lo expresemos, que lo exterioricemos y lo resolvamos antes de que nos empiece a afectar todos estos diferentes cuerpos que tenemos en nuestra energía, ¿no? Sí. Voy a dar un par de ejemplos, si deseas, de esto, para ilustrar la idea. Perfecto. Porque es muy importante comprenderlo. Por ejemplo, cuando tenemos un conflicto de territorialidad, de territorialidad, y voy a tomar un ejemplo y con todo cariño y con todo amor a la suegra de todo el mundo, que son amorosas y divinas siempre, pero a veces, para alguna parte, puede resultar, bueno, incómodo, cosas por el estilo. En una familia vive la pareja y viene la suegra, con todo cariño y respeto, viene la suegra y de repente, alguien de los dos se siente invadido al territorio. Si es la mamá de él, puede que ella sienta invadida al territorio y ya se mete en la cocina, que es el territorio de la mujer, y ya la mujer siente invadido al territorio y se va a limpiar el baño ella sola y ya siente que le está invadiendo, le está limpiando de una forma que no es la forma de limpiarlo y entonces, la nuera empieza a tener síntomas que tiene que ir al baño a cada ratito, y siente ardor al orinar y siente dolor y esto se transforma en una cistitis. No se sabe por qué, no tiene origen, bueno, la cistitis puede tener una visita inspección, es inflamatorio, no entiende por qué y lo que está haciendo el cuerpo es marcar el territorio como hacen los perritos, ir a cada rato al baño para marcar el territorio y decir, este territorio es mío, acá no te invitas. Entonces, es una forma muy habitual en que uno resuelve el conflicto emocional de invasión del territorio marcando el territorio que uno tiene, diciendo acá a la rato al baño con dolor porque está queriendo poner límites y no puede. Y esto es salud, el marcar el territorio es salud. Lo que pasa es que no se resuelve el conflicto con conciencia, perdimos la conciencia y la naturalidad y nos quedamos con la infección medinaria. Un segundo ejemplo que es mucho más serio y es frecuente lamentablemente y de ahí tenemos que tener mucha atención los profesionales de la salud y esto apelo a la buena voluntad de todos los profesionales leo un estudio y miro a la persona y hace y se toma la cabeza y baja esto y le dice bueno tenemos que hablar de algo muy serio uno ya sabe que la situación está complicada y ya uno empieza a tener el miedo recibe el choque del conflicto y si encima le dice bueno esta enfermedad es grave esto es muy complicado y si encima dice bueno tres meses de vida cinco meses de vida un año tenemos que hacer algo uno recibe un choque emocional donde tiene miedo a morir y es lo natural entonces ¿cuál es el último elemento que usamos para no morir? respirar entonces ¿qué es lo que uno hace para resolver ver el conflicto del miedo a morir que se tiene en ese momento crear más pulmón ¿cómo creo más pulmón? haciendo un tumor donde se aumenten las células alvegulares del pulmón con lo cual desde un punto de vista imaginario yo voy a intentar resolver el conflicto cuando llegue el momento de la muerte para poder respirar más y no morir ¿se entiende? entonces es algo es algo importante de reconocer porque el conflicto de muerte que recibí me hace que el tumor empiece a regresar y a disminuir y esto es fantástico porque esto evita bueno evita que el tumor se propague pero digo algo suave y algo importante como la gente por tanto en este caso es importante sufrir de esa manera para provocar esta reacción claro hay mucho sufrimiento hay mucho sufrimiento en ese momento y ese sufrimiento no se puede es un momento muy crítico seguro todos todos los que están escuchando en este momento habrán pasado una situación de conflicto el médico miró los estudios nos miró hizo así con los ojos y nosotros ya nos agarramos la cabeza porque bueno hay autoridad en un guardapolvo blanco una autoridad médica el médico sabe y se está haciendo así con los ojos es porque estoy mal y yo me quedo en conflicto es muy importante sanar todos los conflictos de diagnóstico que tenemos todos tenemos conflictos de diagnóstico yo periódicamente me salo a mí mismo conflictos de diagnóstico porque pueden que hagan que luego se manifieste como distintos problemas de salud entonces tenemos que evitarlos pero la resolución de conflictos es un intento de solucionar algo que me generó un miedo tremendo entonces acá existe un poquito el concepto de lógica biológica donde no existe nada ilógico de enfermedad ni en las causas de enfermedades sino que todo es absolutamente lógico y razonable por tanto incluso la enfermedad nos sirve para algo es por eso el título que hemos puesto al programa y el título de este libro que nos has comentado la enfermedad como camino hemos de buscar la solución en lo que causó el conflicto sea externo o interno y ponerle herramientas poner remedio cómo podemos ayudar evitar o cómo podemos intentar solucionarlo por nosotros mismos Rubén bueno primero no preguntarnos el por qué por qué tengo esto no es la pregunta correcta cómo me agarro esto tampoco es la pregunta correcta qué hice de malo tampoco es la pregunta correcta la pregunta correcta es para qué tengo esto y no responder y la segunda pregunta es qué impide hacer esto o sea que teniendo esto qué no puedo hacer y eso sí puedo intentar responder ¿por qué digo para qué me apareció esto y no responderlo? para dejar que el inconsciente me vaya trayendo información porque la información causal la causa está en el inconsciente no la voy a saber conscientemente para que a poquito me pueda atraer en sueños en determinados momentos me estoy duchando me estoy cepillando los dientes y me aparece claro pasó aquella situación es cierto por eso me pasa esto entonces dejar que el inconsciente no baje ver qué me impide para empezar a transformar la conciencia de qué me impide en algo que bueno se puede sanar lo que me pide puedo y acudir a un especialista que interprete esta lógica biológica la interpretación simbólica de la síntoma es importante tener mucha atención con lo que nos pasa para poner como un ejemplo simple alguien que se rompe la pierna o se rompe la mano un brazo ver qué es lo que estaba haciendo con esa mano con ese brazo y que ahora de alguna manera ha sucedido algo que hace que no pueda seguir haciéndolo quizás debe cambiar algún sistema alguna cosa que está haciendo sería ese el significado Rubén mira tenemos un ejemplo vivido con una yo atendía hace muchos años a varias chicas que eran bailarinas de de un show que había en Buenos Aires muy muy interesante con un actor cómico Riquepinti muy conocido en el mundo estar en ese en ese show con ese con ese actor era muy importante era realmente bueno ser bailarina de ese lugar era importante pero tenían tanta exigencia física para los bailes que estaban agotadas ¿de acuerdo? dos de ellas que estaban agotadas una de ellas lo resolvió con una quince de tobillo o sea no podían dejar el lugar porque venía otra y descubría el lugar una lo resolvió haciéndose una quince de tobillo y en quince días no podían estar en el lugar y la otra se torció la rodilla y se lastimó los meniscos y no podían seguir porque más allá del deseo que tenían el cuerpo les dijo basta aunque ellas no entendieran por qué entonces el cuerpo a veces nos pone un límite porque hay una causa que nosotros pretendemos testarudamente sostener o mantener y a veces es el momento de que no hay el momento de cambiar y el momento de reforma Rubén ¿cómo podemos solucionar todos estos conflictos para que no pasen a ser una enfermedad? Bien voy a decir dos cosas primero recordar que el origen de una enfermedad puede estar en esta vida puede estar en otras vidas y puede venir del arco en general y segundo en nuestra vida cotidiana pretender curar una enfermedad si yo espero manejando y en el tablero se enciende una luz y sacar el matillo de la guantera y golpear la luz no sería la solución esta es la falla de nuestra medicina que no busca un origen más allá del cuerpo físico porque no entiende la existencia de los otros cuerpos esta es una falla de propia medicina busca el origen en nuestro cuerpo físico entonces como poder nosotros por lo menos mientras tanto poder ayudar a mejorar todo esto primero es tratar de colocarnos las manos en el corazón conectarnos con el amor más puro y elevado que podemos conectar nosotros conectar con la fuente divina y pedir la resolución del origen de nuestros problemas en todos los niveles en que se encuentran a nivel físico a nivel emocional a nivel mental a nivel estético porque la energía a niveles superiores interpenetra a todos los cuerpos y puede ayudar muchísimo entonces esto conectarme y pedir ayuda al cielo para recibir energía que pueda ayudar a alcanzar por supuesto acudir a los profesionales y por todo y también hay una forma de Hoponopono que es muy buena muy eficaz siempre y muy efectiva que es si yo tengo esto porque de alguna forma me he dañado a mí o he dañado a otros a las familias de los otros o circunstancias o empresas o países o personas lo siento perdóname te amo gracias lo siento y perdóname por todo lo que pudiera decir yo con lo cual lastimé a alguien de afuera o a mí mismo te amo porque estamos todos unidos y si yo me amo a mí mismo también tengo es importante poder aprender a amar al otro y gracias porque cada persona en nuestra vida sea buena o mala nos refleja una parte de nosotros mismos entonces empezar a agradecer al otro como parte porque es un maestro que me enseña a vivir mejor esta es una forma muy práctica y bueno yo recomiendo ir a los profesionales además del profesional de la medicina convencional clásica y las profesionales de medicina complementarias que ayuden a resolver este tipo de conflictos bueno nosotros con la desprogramación biocuántica lo hacemos en nuestro lugar por ejemplo me encanta Rubén las respuestas que nos das siempre porque tienes esa esa parte científica de toma de tierra profunda y que nos da seguridad que nos da tranquilidad y aparte pues la unes con toda esta parte tan cuántica que nos parece como más mágica como más del cielo y esa fusión es perfecta para esta ayuda que siempre te pedimos y que siempre recibimos por tu parte y bueno el tema está interesando muchísimo Rubén como casi bueno casi siempre no siempre que estás con nosotros y tenemos consultas ¿quieres que pasemos a las consultas? con todo gusto pues mira Rubén consulta de Margarita de Pensilvania Estados Unidos nos dice tengo la siguiente enfermedad me dijeron fibromialgia tengo dolores en distintas partes de la columna cansancio leve depresión y mal humor Carlos Bogarte también nos está ya entrando otra consulta pero vamos a esperar que nos resuelvas la consulta de Margarita me imagino que quiere saber su origen bueno estoy testeando y voy a chequear lo que nos pregunta Margarita lo primero que surge es que Margarita no tiene fibromialgia es lo primero que me surge no tiene fibromialgia pero vamos a ver el origen de sus de sus afecciones Margarita tiene un corrimiento vertebral de cervical 3 cervical 7 tiene en las vértebras dorsales corrida tres vértebras que son dorsal 2 dorsal 4 y dorsal 7 eso le genera dolores en toda la columna y en miembros superiores esa es la causa no es la fibromialgia según el cansancio y la depresión tiene que ver con una serie de bloqueos energéticos que tiene son muchos distintos tipos de bloqueos estamos hablando de más de 500 bloqueos que tiene que tratar de tal forma y además hay conflictos en Margarita que tienen que ver especialmente por el mal humor que tienen que ver con otras otras vidas hay cuatro vidas de las cuales ella viene trayendo una tendencia mal humor alteración de carácter que está resolviendo vamos a ayudarlo un poquito para que esté mejor y que pueda ir resolviendo esto pero yo diría que vaya a un giro práctico que le ayude a corregir las vértebras es bueno ir corrigiendo la causa emocional y energética que hizo que se corrían esas vértebras y también las causas por las cuales hay estos bloqueos energéticos y esto se soluciona rápidamente y va a estar mucho 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 mejor este es uno de los ejemplos que antes nos contabas que a veces hay enfermedades que no entendemos que no vemos o algún conflicto que tenemos nosotros y que no viene de esta vida por tanto nos es mucho más difícil entenderla ¿no? Totalmente y a ver es como que en los tiempos de antes los abuelos decían yo soy así y no voy a cambiar en los tiempos de hoy decimos bueno no tengo que cambiar porque fastidio a la gente con mi mal humor con mi mal carácter algo tengo que cambiar porque quizás venimos allendo alteraciones del carácter de distintas vidas en el caso de Margarita tuvo cuatro vidas en las que tiene que sanar para que esté de mejor carácter para que sea más fácil vivir claro también se escucha a veces este mal humor lo ha heredado del abuelo o lo ha heredado o sea ya la gente es consciente que se hereda también esa manera de ser y no tenemos por qué tomarla como nuestra sino que la podemos modificar exactamente uno carga el programa de los adolescentes estoy viendo que como antes te decía están entrando muchas muchas consultas teníamos pendiente esta de Carlos Ugarte que nos llega desde España desde Valencia y nos dice Carlos Rubén tengo muchas caries y ahora la última es el último molar arriba a la derecha y me molesta mucho podemos identificar por qué le pasa esto a Carlos Ugarte Rubén vamos a ver bueno primero lo que chequeo es que Carlos tiene tres caries yo soy que da las malas noticias no solo tiene una carie que es esa que dicen sino que tiene tres caries una es la que él reconoce pero hay otras dos más que tiene que tratar esta carie que tiene en la parte superior derecha creo si superior derecha es por un lado un conflicto que nace a los cuatro años de vida y luego otro programante tiene a los cuarenta y cuatro años de vida y estos conflictos tienen raíz en vidas pasadas en dos vidas pasadas por lo cual es bueno trabajarla desde ese lugar no solamente ojalá que no quitando la pieza y bueno y las otras dos caries tienen que ver con conflictos a los cincuenta y cinco años y a los seis años y tienen que ver con conflictos en tres vidas pasadas esos esos dos momentos se enraizan en conflictos que vienen de tres vidas pasadas por lo cual hay que sanar tanto las vidas pasadas como estos conflictos de ahora ese es el origen y por eso hay tanta persistencia en su caries y él tiene una deficiencia una tendencia a la deficiencia de los riñones según la medicina oriental que hace que tenga débiles los huesos y los dientes por ejemplo entonces me da también sabe que él tiene poco cabello o escaso cabello entonces hay que fortalecer la densidad de los riñones constantemente para bueno que vayan disminuyendo o eliminándose las caries con eso va a mejorar pues aprovechando toda esta sabiduría y todos tus conocimientos de medicina china se me ocurre que un día podríamos hacer un programa hablando de que los órganos a qué parte del cuerpo nos afectan que a lo mejor nos puede parecer que no tiene nada que ver por ejemplo como has dicho los riñones con estas deficiencias en los dientes o con estas posibles enfermedades porque esto es muy curioso y bastante desconocido también ¿no? totalmente y la medicina china tiene una historia de 5.000 años donde se ha recopilado información durante 5.000 años es una de las medicinas más antiguas del mundo donde se sabe también desde estos 5.000 años la relación entre emoción órgano glándula muy bien muy muy bien claro que sí con todas las cosas pues puede ser también un bonito programa una bonita serie de programas hablando de la medicina china me nos acaba de entrar otra consulta también desde España desde Barcelona de aquí cerquita María Dolores de Barcelona tengo muchas dificultades con mi matrimonio y mis hijos ¿qué me puede usted decir de esto Rubén? bien vamos a ver entonces en María Dolores cuál es el origen de estas dificultades ¿no? el origen en un 35% tiene que ver con el árbol genealógico o sea ella está repitiendo reparando o cargando programas del árbol genealógico en un 35% donde hay problemas de matrimonio y problemas conocidos ahí viene el primer nivel de resolución que hay que resolver me quiero chequear de cuántos ancestros y ahora se van a sorprender todos porque de cuántos ancestros carga esa información de 455 ancestros es mucho esto Rubén sí sí porque acá englobamos todas las informaciones que viene trayendo María Dolores que afectan al matrimonio a la habitación del matrimonio y fíjate que esto no es tanto cuando uno lo mira desde el punto de vista de tenemos dos papás papá y mamá que además tienen hermanos a veces y además papá y mamá tienen sus padres y además tienen hermanos cada padre o sea nuestros abuelos tienen hermanos y si sumamos el árbol en 10 generaciones pasamos de miles de ancestros que tenemos ya en 10 generaciones ¿y cuando estamos afectados de tantísimos ancestros cuando son tantos eso se puede arreglar todos a la vez o hay que buscar diferentes etapas o de una vez podemos atacar todo esto? Sí nosotros en la programación biocuántica tratamos tratamos de hacer lo más rápido posible siempre para la mayor velocidad de curación y muchas veces se puede hacer todo a la vez y a veces quedan algunos donde hay que tomar conciencia de quiénes son por motivos del inconsciente necesita entender quiénes son pero muchas veces permite ir trabajando con varios de ellos al mismo tiempo pues ya ven que es una muy buena solución este método que utiliza Rubén Arana la desprogramación con el sistema que él inventó biocuántica hemos de decir que pronto hará un curso de medicina energética oriental que van a encontrar toda la información en su página web o en este teléfono de referencia del centro Trice de Argentina ¿qué días son el curso? con esto cerramos porque no nos queda tiempo Rubén Mira estamos todavía determinando bien los días probablemente sean los días partes va a ser todo online y va a ser algo muy interesante porque es una vuelta de un nivel superior que vamos a hacer para el estudio de lo que es la medicina oriental pero por eso la llamamos medicina energética oriental donde vamos a poder hacer sanaciones muy rápidas desde la primer clase y empezar a autoequilibrar nosotros y aprender a sanar nosotros desde la primer clase cosa que en el curso de medicina china no podemos hacerlo habitualmente desde la primera clase entonces vamos a empezar con un trabajo muy bonito muy lindo para todos los que deseen aprender y hacer pues eso nos gusta mucho porque queremos las cosas ya y rápidas poder trabajar desde la primera clase Rubén Arana muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en el canal Nueva Humanidad un placer como siempre gracias Lourdes gracias a todo el equipo gracias a Francisco y bueno están trabajando siempre fuerte para ayudar a todos a que todos puedan estar acá un poquito mejor y bueno realmente bendigo esa posibilidad que tienen de ayudar a todos será hasta la próxima adiós hasta luego lo mejor de la tradición de oriente y de occidente en beneficio de la salud y el bienestar Rubén Arana lleva 40 años de estudio de ambas tradiciones y las ha aplicado en el tratamiento de las más diversas patologías medicina tradicional china kinesiología homeopatía psicología Rubén Arana ha desarrollado su propio sistema de desprogramación biocuántica que ayuda a superar los bloqueos y limitaciones originados por nuestra mente aborda al ser humano en todas sus dimensiones teniendo en cuenta los diversos factores que afectan a nuestra salud y realizando diagnósticos precisos alcanza la perfecta armonía de cuerpo mente y espíritu la clave de nuestro bienestar Rubén Arana el ser humano tratado en su plenitud